qué paz chavales bienvenidos al bici una vez más volvemos con un nuevo vídeo al canal y es que lo prometido es deuda y en el último vídeo que subí de gran turismo tuneando este abarth 595 ss os dije que quería utilizarlo para un nuevo método de grindeo que había descubierto entonces si os vais al concesionario de coches usados está disponible a la venta pero ya sabéis que va rotando así que tendréis que buscarlo o podéis intentar hacerlo con otro coche aunque es posible que ganéis más o menos pasta todo es probar la primera parte es hacer el engine swap a este 595 abarth y meterle el motor del civic tenéis por aquí el vídeo en el canal en el que lo hacíamos el otro día y le metíamos ese k20 c1 y la segunda parte sería pues configurar este abarth con toda esta configuración que estáis viendo aquí si tenéis que pausar el vídeo para verla más detenidamente pues nada lo pausáis y podéis ver tranquilamente esa configuración la clave aquí es coger dos coches tremendamente opuestos y al malo malísimo que es este intentar hacerle lo mejor posible y luego por otra parte vamos a coger este srt tomahawk vamos a intentar hacerlo malísimo aunque siga teniendo esos 1400 caballos pero vamos a intentar configurarlo de la peor manera posible también os dejo por aquí toda la configuración en profundidad por si queréis ajustarlo como vosotros veáis y demás pero yo creo que con esta configuración me funciona o sea que si la copiáis debería funcionar igualmente sí que es cierto que con la última actualización de polifón y se han aumentado los eventos y se han mejorado las recompensas y demás pero teniendo en cuenta el precio de algunos coches legendarios sigue siendo necesario el grindeo entonces creo que este método os va a venir de lujo lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos esos dos coches es venirnos a dayton a triobal y vamos a configurar una carrera personalizada yo ya tengo aquí guardado los ajustes pero os los voy a enseñar para que los copiéis tal cual de nuevo si tenéis que pasar pausar el vídeo lo pausáis para poder verlos pero serían estos ajustes de manera que nos dé ahí un premio por ganar de un milloncejo un milloncejo que si le sumamos carrera limpia se va a convertir en un millón y medio y deberíamos tardar más o menos 20 minutos en hacerlo como veis he configurado aquí que los coches sean de mi garaje y he puesto que voy a correr con el topolino contra todos esos tomahawks entonces os lo configuráis igual para poder conseguir ese premio de un millón a co y sin más le voy a dar a iniciar voy a acelerar esta parte para que nos tengáis que tragar los 20 minutos de carrera y nos vemos al final de la carrera para ver si ha funcionado o no bueno chicos pues como habéis visto hemos conseguido un millón y medio con ese bono de carrera limpia ya os digo es clave no tocar los coches podéis tocar la pared pero no los coches esta idea no es mía esta idea es de la comunidad de gran turismo en reddit pero ya veis que funciona es una manera de grindeo muy top con la que podéis ganar en torno a cuatro millones y medio por hora que hasta el momento es el mayor retorno por hora que yo he visto aquí en gran turismo como digo si bien es cierto que el nuevo update ha incluido un porrón de nuevos eventos y que hay nuevas maneras de conseguir pues más créditos y más recompensas con el precio que tienen los coches sobre todo en él en el concesionario de coches legendarios se hace necesario grindeo independientemente de que que hagáis todos los eventos y todas las experiencias del circuito y demás entonces bueno pues nada espero que os haya ayudado este vídeo si se ha sido pues dar unos pulgares ahí arriba no os olvidéis de ponerme lo por aquí abajo en los comentarios de suscribiros al canal de compartir el vídeo en vuestras redes y nada nos vemos en el próximo a cuidarse que riquito ese millón y medio